¡Todo en línea! ¡Quédense conmigo! Si se ven a sí mismos solos, cabalgando en los campos verdes con el sol en sus caras, ¡no se preocupen! ¡Formación en el círculo! ¡Formación en el círculo! ¡No! ¡No me resisten! ¡No me resisten! ¡No me lo ganan! Si podemos decidir cómo encarar ese final, para que se acuerden de nosotros como... ...hombres. ¡H sinon! ¡Dicida es la vida! ¡Dicida es la vida! Hermanos, lo que hacen en vida resuena en la eternidad. ¡Estaba el ejército invencible! Lo que venga de allá, cualquier cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos.